Las tintas multipropósito son una de mis favoritas, ya que literalmente puedes hacer magia con ellas. Con un poco de imaginación se crean nuevas técnicas, ya que puedes usarlas como tintas, como pegamento transfer, para pegar foil, aplicar caviar y cualquier elemento que se preste a ellas. Además, también la puedes usar como un gel, generando efectos de mojado o de brillo sobre las telas. También puedes combinarlas con cualquier tipo de plastisol e incluso puedes rebajar plastisoles trabajando con estas tintas. En esta oportunidad tenemos como invitados a los amigos de Primtop, que nos van a presentar el TXP Shiny Liner, que es una tinta que tiene una muy baja viscosidad. Mi nombre es Joey Susano y estamos felices de tenerte aquí en el canal de Taller Icarus. Bienvenidos a este nuevo video instructivo. Lo bonito de nuestro medio, de esta industria en la que estamos. Todos los días aprendemos, todos los días tenemos retos nuevos, cosas diferentes, problemas que solucionar. Entonces, esa es la gran ventaja del rubro en el que estamos, de esta industria. Siguiendo con todos los temas, las técnicas que vamos a hacer, vamos a usar acá, trabajar con el TXP Shiny Liner 100. ¿Qué cosa es este producto? Es un gel que tiene multipropósitos. Ha sido desarrollado para aplicarlo y usarlo de diferentes maneras. Nos genera diferentes soluciones. Entonces, es un producto que vamos a encontrar diferentes tipos de solución. ¿Cómo qué? Como brillo, por decir, es un gel transparente para sobreimprimir. Sobre un color plano, podemos sobreimprimir sobre un High Density, sobre una base 3D. Nos sirve también para pegar glitter espolvoreado, nos da también elasticidad, también sirve para pegar FOI. ¿Bien? Pega también este... Puede ayudarnos en temas de transfer. Entonces, es un producto realmente muy, muy beneficioso que podemos encontrar y brindar muchas soluciones con esto. En este caso, vamos a aplicarlo como un gel y como una técnica de gota de agua, que se le llama, o pueden conocerlo como base roca, como temas que quieran, pero en este caso es transparente. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el fondo de la tinta con el fondo, perdón, de los colores, con el efecto que nos va a dar este Shiny Liner. Bien, entonces, esta es la ventaja que tenemos con este producto, que es bastante versátil y me genera muchos temas de solución en cuanto a los problemas. Ok, entonces, primero se ha aplicado los plastizoles de colores neones, ¿cierto? Sí. ¿De cuál línea? ¿El TXPD? TXPD, que han sido preparados con el sistema, ¿no? Son los colores neón, como ven, tiene buena opacidad, la intensidad también es bastante buena. Y sobre eso, ya estamos aplicando el Shiny Liner. Podemos aplicarlo en emulsión plana, en emulsión con espesorado también, para poder tener altura. En este caso es una técnica que se está aplicando para que nos dé ese efecto, ¿no? Esa textura que va a tener, que es una textura transparente, exactamente, transparente, pero con cierta altura. Entonces, la flexibilidad que tiene también va a hacer que el estampado no sea tan duro, tan tosco, ya que este tiene muy buena elasticidad, la caída es bastante buena. Entonces, no vamos a sentir muy pesada la prenda. Así es. ¿Qué diferencia tienen, preguntan, habrán, con el termogel? Ah, muy buena, buena pregunta. Definitivamente, las tecnologías son diferentes. Este es de viscosidad más baja. Si yo quiero más brillo, tendría que usar el Shiny Liner. El termogel es más para que se mantenga con el calor, ¿no? Para que se mantenga en máquina, pero requiere un poco más de tiempo y temperatura para obtener el brillo. Entonces, son dos funciones totalmente diferentes. Pero por temas de viscosidad, de pronto, donde yo requiero depósito de tinta, el termogel va a ir bastante bien. Entonces, ustedes ya tienen ahí las opciones de acuerdo a lo que quieran elegir. Este tiene más brillo. El brillo es más rápido, por eso es que también pega el glitter. El termogel, no podemos pegar este glitter espolvoreado. Entonces, ¿por qué? Porque es un poco más seco, necesita más temperatura, más tiempo para que pueda tener el brillo ideal. Entonces, esto es totalmente diferente. No quiere decir que este reemplaza al otro. Son dos funciones muy, muy diferentes. ¿Bien? Desde que ya abrimos el envase, vamos a notar que tiene buen brillo. Entonces, esto para obtener brillos planos es bastante rápido, a diferencia del termogel que es un poco más seco, ¿no? Entonces, eso es, tenemos las dos opciones. Ya ustedes eligen con cuál van a trabajar. Este es el resultado. Préstame, por favor, lo que acaba de imprimir para poder mostrarlo aquí. Entonces, están mezclando con un poco de escarcha también. Así es. La tinta se llama tal cual el título del video. TXP Shiny. TXP Shiny. Es una tinta tipo gel. ¿Ven? Ven cómo se chorrea a través del rasero. De verdad, tiene muy buena viscosidad. Entonces, te va a permitir trabajarlo, pues, de diferentes formas, ¿no? Así es. Esa es la idea un poco de la explicación. De que podemos tener varias aplicaciones para este tipo de tinta al ser un gel, ¿cierto? Así es. Así es. Definitivamente, como digo, pega foy, pega glitter, ¿no? Me sirve también para elasticidad, brillo plano, brillo con altura, en high density. Entonces, pega floc también, pero en este caso, para el floc sí necesitamos ponerlo el fiberbomb o el famoso llamado catalizador, ¿no? Que se conoce comúnmente. Entonces, y la adherencia es muy, muy buena. Otra de las ventajas también que pega caviar. Y esto tiene muy buena adherencia, muy buena solidez. Y con toda seguridad, tengan la certeza de que van a mejorar mucho los temas. Es por eso que les digo, con un solo producto, podemos tener muchos resultados. Es una tinta multipropósito, entonces. Una tinta que tiene muchas funciones, ¿no? Exactamente. Así es. Estamos haciendo pruebas en donde primero están imprimiendo con los TXP colores Fluor. Y luego, y se nota pues la cobertura del color, ¿no? Que se está dando. Y luego se está aplicando pues el Shiner como una especie de encapsulado. Como para que le pueda dar pues un acabado interesante. A la cual le hemos espolvoreado ligeramente un poquito de escarcha. No se nota claramente, ¿no? Pero ahí está. Es una tinta que les puede funcionar esto para todos estos propósitos. Sí, ¿ven? Entonces hay diferentes opciones ya ustedes de acuerdo también a la creatividad que ustedes tengan de poder desarrollar, mezclar y hacer las cosas que ustedes quieran. Siempre respetando los temas de control de calidad. Con eso ya vamos a asegurarnos y vamos a estar bastante tranquilos respecto a lo que, a temas de calidad. Y sobre todo cuando hacemos pues este, nuestra propia marca hay que cuidar mucho esa parte. Y no solo eso, cuando hagamos servicio, ¿no? A veces muchos nos vamos por temas de costo. Pero hay que ver el tema de productividad. El costo inicial muchas veces no es lo que realmente nosotros quisiéramos. Evaluemos, veamos técnicamente cuáles son las diferencias entre una y otra tinta. Y veamos qué soluciones me brinda. La productividad es mucho mejor que ver un costo inicial bajo. Eso ténganlo muy, muy por seguro. Eso nos vamos a asegurar mucho calidad versus costo. Creo que es algo que también siempre y hoy hace hincapié en todos sus temas, en las transmisiones que hace. Entonces veamos y cuidemos mucho esa parte. Hay preguntas, Abraham, hay preguntas. Y de repente hacemos una muestra acá porque me parece que lo podemos hacer rápidamente. Una pregunta, lo puedo tirar directo, o sea, lo puedo aplicar directamente sobre tela negra para que solo quede brillante. Vamos a hacer una muestra así rápidamente porque se puede hacer en este momento. Esto va a coger el color de la tela si lo aplicamos directo. Entonces vamos a obtener simplemente el brillo y el color de la tela. Sobre cualquier tipo de tela que apliquemos vamos a apreciar el fondo. Otra buena pregunta que hace José es que, por ejemplo, de repente yo puedo imprimir con algún tipo de tinta el agua previamente y luego por encima aplicar el shiner? Correcto, sobre los copajes iría bien. Sobre un D-Char he visto que también funciona bien, pero no sobre una base agua que tiene ya cargas, opacidad, me refiero a un blanco o una base opaca donde voy a tener. Exacto, una base cubriente. Entonces, ahí no, porque va a haber, como hay mucho depósito de la base cubriente, va a hacer que esto se repela. Sobre el copaje, no hay problema. Sobre D-Char también he tenido bastantes resultados óptimos. Entonces ahí yo creo que no van a tener ningún inconveniente. También, Yáñez Morón te envía saludos a Abraham, que llevo un curso contigo en Cenati. Ah, gracias. Esta es como una aplicación directa, porque hacemos ahorita uno con el efecto 3D. Está como, como el shiner lo hemos contaminado con la escarcha, va a salir medio escarchadito. Ahí está. Pero este es el acabado del shiner directo, dándole pues un acabado pues como húmedo, mojado. Claro, y ahí solamente está presecado, porque si lo termo fijamos, el brillo va a ser mejor. El brillo va a ser más parejo. Acá en este caso, para esa aplicación ya es mucho la técnica, hay que controlar mucho la presión. Como ven, ahí Eric está tratando de cargar únicamente, dar depósito. Y al momento de levantar la pantalla, es de que nos da el efecto. Entonces esto, para todo lo que son temas manuales, va a ser bastante, bastante fácil de poder manejar. Ahí ya nos está faltando el adhesivo, pero sequémoslo, aplica, aplica por favor. Pero mira, puedes igual enfocar, mire, sin presecar ya ven la transparencia de la tinta. Entonces cuando ya le damos temperatura, obviamente eso va a quedar mucho, mucho mejor. Bien, por decir, este tipo de técnica con el termo gel no vamos a poder lograrlo, por la viscosidad misma que tiene. Entonces el termo gel es más para espesorados, pero con HD, para un acabado de brillo con un borde plano, que también lo logras con este, pero el otro, por el cuerpo que tiene, el depósito es mucho más rápido. Entonces arma y logras mayor altura. Esa es la diferencia. Entonces por eso es importante de poder tener conocimiento de cada uno de los productos y saber dónde lo voy a emplear o en qué momento lo voy a usar. Entonces eso es muy importante. Bien, ahí está, para el amigo de Chile. Han estado enviando muchos saludos de Chile. Están saludando a Inaya, un abrazo, del taller Fluor Natural. Yo sigo muchos talleres. Aprendo mucho viendo el trabajo de los amigos de Chile, sobre todo porque también en Chile se utiliza mucho la marca Printer. Sí, 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 he tenido mucho éxito. Nos ha ido bastante bien. Estamos ahí fuerte también en el tema, siempre compartiendo y como te digo, pues en la experiencia que hemos tenido también muchos seguidores de Taller Icarus. Eso es muy importante, ¿no? De que nos vean de pronto como ejemplo para poder empezar y hacer las cosas, ¿no? Y es ahí donde ya la imaginación de cada uno, pues ya tiene que desarrollar. Hoy se está viendo mucho las mezclas, la creatividad de cada uno, de cada diseñador. Esa va a ser justamente el que me haga diferente del otro. Entonces el que yo pueda lograr mezclando una técnica con otra desde el diseño. La parte de diseño, la parte de prensa, eso es fundamental. Entonces yo puedo tener una tinta de muy alta calidad, pero si no controlo los otros procesos, no voy a mostrar. Como ven, hemos hecho diseños, podríamos decirle, bastante sencillos para poder avanzar los videos. No tiene muchos colores, pero lo que mostramos dice mucho. Entonces un diseño de un color muestra mucha calidad. Entonces ven el león que tiene partes sólidas, tramas y con un solo color ese diseño vende. Entonces eso es lo que tienen que trabajar mucho en esa parte. Hoy mucho se ve el tema de diseño. Eso es y las mezclas que ustedes vayan a lograr hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!